y ejecutaron al hijo del expresidente de Honduras, Porfirio Lobo, junto a tres amigos a la salida de una discoteca. Las cámaras de seguridad captaron a los sujetos que vestían uniforme de la policía antipandillas, bajando de su camioneta al hijo del exmandatario de solo 19 años y a otros jóvenes en la puerta del local. Segundos después los acribillaron sin piedad. Otro hijo del expresidente se salvó porque conducía otro auto. Las autoridades atribuyen los asesinatos a miembros de la Mara Salvatrucha.